Buenas noches y los nominados al Goya la mejor película europea son... Juliano Ribeiro Salgado y Bim Benders por La Sal de la Tierra, Francia. Jordi, que yo no sé si tú eres del Barça o eres periquito, pero Atleti, Atleti, Atlético de Madrid. Y el Goya, la mejor película europea, es para Ida de Pavel Palikowski, Polonia. Le coge el premio Nadia López, jefa de comunicación de Caramel Films. La película polaca era quizá la gran favorita en las quinielas, más si cabe después de las dos nominaciones al Oscar, con las que cuenta y sus triunfos en el Festival de Londres de Gijón o el premio de la Crítica Internacional en Toronto. Gracias, bueno, qué presión después de lo del minutito. Bueno, nada, primero en nombre de Pavel Palikowski, que es el legítimo dueño de este Goya, pues nada, dar muchísimas gracias a toda la Academia por haber distinguido a Ida como mejor película europea y también disculparse por no haber podido estar aquí esta noche, pero está en Los Ángeles. Y nosotros, en nombre de Caramel Films, darle las gracias precisamente a él, a Pavel Palikowski, por haber creado esta maravilla de película que ha significado tantísimo para nosotros desde el principio. Y no me quiero ir sin compartir un trocito de este Goya con el maravilloso equipo de La Sal de la Tierra, Juliano Ribeiro Salgado, Bim Benders, David Rozier, ese bombón del que estamos tan orgullosísimos. Muchas gracias. Gracias.